Bienvenidos a esta nueva etapa. Después de esto no hay vuelta atrás. Dale hacia atrás y la historia termina. Despertarás en tu cama. Y crees lo que quieras creer. O. Suscribe, activa la campana y yo te mostraré. Hasta donde llega la madriguera del conejo. El mundo está lleno de personas dependientes. Vale la pena morir. Matar. E ir al infierno. No faltarán los poderosos. Recuerda. Lo único que ofrezco es la verdad, nada más. Índo. No faltarán los poderosos. No faltarán los poderosos. No faltarán los poderosos. Gracias.